De la carta a los hebreos. De la carta a los hebreos. De la carta a los hebreos. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones. De la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Evangelio según San Marcos. En cuanto salieron de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Y acercándose, la levantó, tomándola de la mano. Le desapareció la fiebre, y se puso a servirles. Al atardecer, ya puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y los endemoniados. Y la ciudad entera se agolpaba junto a la puerta. Y curó a muchos que padecían diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios. Y a los demonios no les dejaba hablar, porque le conocían. Muy de mañana, al amanecer, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Salió a buscarle Simón y los que estaban con él. Y después de encontrarle, le dijeron, todos te buscan. Y les dice, vayamos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que también allí predique, pues para esto he venido. Y pasó por toda Galilea, predicando en sus sinagogas, y expulsando a los demonios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!